Bueno, tenemos, después de esta canción, ese amigo del alma, que seguramente es una canción o un tema, como dice Lito, que no se identifica a esta altura. Yo creo que escuchamos en cualquier parte de esa canción, sabemos que es de Lito, que Lito es argentino, o sea, que tiene que ver con nuestra identidad. Y además que debe tener amigos que ama mucho, ¿no? Porque lo inspiraron a hacer eso. ¿Y tiene todo el alma, pues, en ese tema? Es maravilloso. Bueno, estamos con Marilina y con Eladia, que para mí, qué lujo. ¿Puedo pedir un fuerte aplauso, por favor, para estas señoras? Porque, ¿qué lo perió? Qué barbaridad, ¿eh? Qué yunta. La verdad que para mí, bueno, tenerlas acá, yo las amo profundamente a cada una de ustedes. Yo a ustedes muchísimo más, porque aparte de lo valiosas que son, son mis intérpretes. ¿Qué más que puedo decir? Bueno, no, pero yo lo que siento es que podamos nosotras tres estar acá charlando hoy, tiene que ver con, a pesar de todo, por ejemplo, y tiene que ver con que vamos a hacer lo que querramos siempre. Tiene que ver con la historia de la música más allá de cualquier cronograma. Totalmente. ¿No? Ahora dice que cómoda está con el micrófono. Está muy cómoda. Está totalmente cómoda. Está canchera. Es difícil que podamos meter un bocadillo. No, de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Qué canchera está. Bárbaro. De ninguna manera. Te felicito, ¿eh? Muchas gracias. Te felicito. Muchas gracias. El otro día vi reeditado y me lo compré, tu disco de cuando yo te miraba en la tele. Me encantó. ¿Cuál soles o...? No, el disco. No, de ánimo. Claro, me morí. Me encantó la tapa, todo, impresionante. Qué placer, esas cosas. Fue también una gran creadora de una cosa de María muy importante que ella hizo, ¿no? Para mí una de las cosas más lindas que escribió María, que es fuerte, pues yo, sin duda. Y bueno, tiene que ver con una historia de amor, como lo del amigo de Lito, tiene que ver con una historia de amor grosa, así, potente. El amor es lo único que vale en la vida. Obvio. Pero, Alfredo. Bueno, ¿qué me quieren contar? ¿Vos qué me querés contar? ¿Qué estás haciendo? ¿Vos estás cantando por todas partes? Esté cantando. ¿Fuite a Paraguay? Sí, fui al Uruguay, al Solís. ¿Dónde está el compa que lo quiero mostrar? No lo tengo acá, pero... Ay, ya... Es lindísimo. Sí, ya sé, yo lo tengo. Llegó con las alas del alma, que es una canción que grabó María, que ganó un Martín Fierro. Y Julia. Y Julia, tengo, que ahí ya tenemos. Sí. Y después, está prohibido prohibir que lo grabaste vos y te ganaste otro Martín Fierro. ¿Viste eso? Así que, ¿te das cuenta? Es un... No, es... Y está Argentina, Tercer Mundo, que César Mazzetti eligió para terminar el año, porque era un programa así... Es una canción como para terminar el año. Tiene a cuento. Tiene a cuento, ¿no? Tiene a cuento. ¿Y vos qué me querés contar? Yo que estoy bien. Les deseo a todos un feliz año, que sea un poquito más leve que este, dentro de lo posible. Y que no sean felices. Yo creo que debe ser posible, porque la densidad o la pesadilla de este año ha sido fuerte. Fuerte. Un poco pesada. Fuerte. Deseemos para nuestro querido pueblo que sí, que por lo menos no se note un alivio, sino una mejora total, por lo menos un alivio. Una respiración. Yo, cuando pensábamos en este último programa, pensábamos en canciones que tuvieran que ver con nosotros, que nos describieran, que tuvieran que ver con el final del año. Y, obviamente, de las canciones de la día, hay muchas, muchas. Pero, seguramente, esa canción, que es de ustedes dos, aunque vos la hayas escrito, es una de las más lindas que tenemos. Tuvo bastante que ver, te digo. Tuvo bastante que ver, ¿no? Creo que es momento para contar cómo viene esta canción. ¿Sí? Yo la conocí en tu casa. ¿Viste? En un casetito que ella te había dado a vos. Sí, ya sé. En otras vidas. Ya sé. Yo no me animé. Yo no me animé. Alejandro me la hizo escuchar. Claro. Y me pareció una maravilla de canción. Pasó el tiempo, tampoco me animé yo a cantarla, y Alejandro Doria me exigió que la cantara. Te obligó. Te obligó. Lo bien que hizo Alejandro Doria. Te agarró de los pelos. Bueno, y yo las invité a que escuchemos a ellas. Por mi décima vez. A ver si lo aprendemos. Con un pianista que conseguí acá en el barrio. Sí. Toca bien, te voy a decir, ¿eh? Sí. De oído, pero bien. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, y es una actitud de identidad, más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir, no siempre quiere sugerir, no siempre quiere suerte. Hay tanta pequeña maldad en nuestra tonta humanidad, en cegucetida. En cegucita, merecer la vida es erguirse de el lugar. Más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y acueste a la propia libertad, la bienvenida. Pero eso de dudar y trascir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. Bueno, seguimos con más música en Match Music. Impresionante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!